Hola que tal, les saluda Alexis García Aquí en el Mundial Cuéntamelo Todo Presento al apóstol Santiago Zúñiga Le dicen que vaya a Ucrania como escudo Ay, 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 que importante este video Vamos a verlo A toda criatura, un abrazo para todas las familias portales Un abrazo Dice que el apóstol tiene que ir a Ucrania Como escudo del pueblo Es de marihuanero, está marihuanado ¿Y por qué le rías? No, es que es un cocainero, es hombre Pero le pejan ganas de reír Es que mire, es que estos desgraciados Pienes que la cosa es de soplar y hacer bomba Pienes que ellos que es al molote No, si Dios va conmigo yo voy a ir Si Dios no me lleva yo no puedo irme Yo tengo que quedarme porque si no va conmigo Yo soy un muerto, pues Y estos desgraciados las cosas las agarran A la somba marrón, esta basura Apóstol, pero Pero es admirable Bueno, no sé cuál es su reacción Ajá, correcto, dígame El presidente de Ucrania Ah, no es como Putin ¿Y cómo es Putin? No, Putin es de Rusia Ah, de Rusia También se unió a las fuerzas armadas ¿Quién es el presidente de Ucrania? Ya está en guerra ya ¿Cómo llama el presidente? Bien raro el nombre Ah, sí Hay nombres bien enredados Sí, bien raro Mira este cómo se llama Putin Oye Casi le pusieron prostituto Si viene la palabra prostituto No, eso de Putin Yo analizo que es un... ¿Por el nombre? Sí, digo yo ¿Por qué? ¿Qué se llama? Ajá Vladimir, Vladimir Vladimir Putin Sí Qué feo es el nombre Putin Apóstol, pero En Honduras Putin es una mala palabra o no? Bueno, aquí Si se expresa así la gente Las tonan en mala expresión Ajá Sí Lo mira Viridiana Estrada Viridiana Estrada Mi respeto Un abrazo para esta muchacha Un abrazo para ella Siempre se conecta Con estas transmisiones Charger 503 Salud a la apóstol ¿Cómo se llama? Charger Charger ¿Cómo? Charger 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 503 Yo creo que es feo Yo digo que son sobrenombres esos Charger 503 Son feos nombres, hombre Lo veo desde el martes Oiga bien Esta con la gabache en la jeta Esta con la gabache en la jeta Claro que es feo Dígame, esta con la gabache en la jeta De marihuana en la tapa No, pero es que quiere decir Que lo está mirando corrido No, y tiene que mirar desde el martes He 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 he